En los años 80, Nintendo revoluciona el mundo con la historia de un albañil que lucha por rescatar a una princesa que vive en un castillo, custodiada por un dragón. Una idea poco original que, sin embargo, enamoró a los niños de esa época hasta nuestros días. Mario junto con su hermano Luigi tenían que enfrentar innumerables retos en diferentes mundos para poder demostrar el valor de su amor y rescatar a la princesa en cada uno de estos mundos. Hoy, casi 40 años después, hablamos con los protagonistas de esta historia. ¿Una historia de amor? Yo conocí a la princesa por un amigo en común, Yoshi. Él me la presentó y la conexión fue inmediata. Es como cuando dos almas gemelas se reconocen en el tiempo. A mí ella me pareció la mujer más cool que había conocido. A Mario lo conocí en una fiesta en el castillo. A mí nunca me gustó, la verdad. En esa fiesta estaba el príncipe azul, que guapo que era. Estaba el príncipe gendarme también, el hijo mayor de la familia Pérez Abolengo y Mario con su hermano Leche. A mí hasta feo me pareció. Con esa panza y ese bigote tan raro. Yo noté que le gusté a primera vista, pero ella era algo tímida, por eso me huía un poco. Seguramente se sentía intimidada por mi apariencia de italiano. Mario me dijo que él era italiano, pero con ese bigote tiene más pinta de mexicano que otra cosa. Además de... el físico, yo la conquisté con mis detalles. Estaba atento a todas sus cosas. Inclusive a veces me pedía que la rescatara de conversaciones muy aburridas que tenía con una muchacha de pelo largo. Desde el principio, Mario fue muy intenso. Me seguía a todo lado. Se metía en mis conversaciones con mi amiga Rapunzel, que en ese momento era mi mejor amiga, porque no la habían rescatado del castillo todavía. Con el tiempo... nos fuimos enamorando. Con el tiempo... las cosas fueron empeorando. Pasábamos mucho tiempo juntos y nos encantaba. Jugábamos a escondillas todo el tiempo, como chiquillos. Yo siempre la encontraba. Él me llamaba, me escribía mensajes. Me iba a buscar a mi casa. Yo trataba de ocultarme de él todo el tiempo. Y así fui. De castillo en castillo. Tratando de esconderme. Pero él siempre me encontraba. Tuve que pedirle al enemigo Guario que se hiciera pasar por mi novio para que me dejara tranquila. Varias veces tuve problemas con ese tal Wagner o Guario, como se llame, porque quería meterse en nuestra relación. Inclusive, varias veces le tuve que pegar. Mis papás me enviaron a vivir al castillo de unos primos que queda allá lejos para enfriar un poco las cosas. A sus papás les incomodaba nuestro amor y la mandaron lejos. Pero ella siempre me dejaba rastros para encontrarla. Al final, siempre pudo más el amor. Yo le dije a Mario que me iba a ir por un tiempo. Incluso ella me fue a buscar. A donde sea que la obligaban a ir, yo siempre iba a buscarla. Era una historia hermosa. Después de un tiempo, comenzó lo peor. Empezó a matar a mis dragones. Nada lo detenía. Y yo, yo, yo estaba muy asustada. Yo lo único que quería era que él me dejara en paz. Todo lo que queríamos era estar juntos. La encerraban con un dragón cada vez que la cambiaban de castillo. Yo intentaba rescatarla sin herir a la fiera. Pero a veces era imposible. Y no me queda otro remedio más que prenderle fuego a esas criaturas. Al final del juego entendí que solo tenía dos opciones. Irme para Fortnite o casarme con él como él quería. Al final el amor pudo más y nos casamos. La nuestra es la historia de amor más linda que se haya visto. Esto es una pesadilla. Me está en aislada. No me deja salir a ningún lado. Me dice qué decir, qué comer, qué ponerme. ¡Todo! Nos encanta salir a pasear juntos para recuperar el tiempo que perdimos. Ella es muy receptiva y abierta. Escucha todos los consejos que yo le doy. Y eso es nuestra historia de amor. Sí, tuve que ver especificado, ¿verdad? Pero sí. ¿Bajaré el carro? Ahora sí. ¿Todo el tiempo? ¿Otra? ¿Te equivocaste todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenían que enfrentar innumerables desafíos y retos para diferentes mundos. La nuestra es la historia de amor. Al final el apuro. El apuro. El apuro. Sí. Ya no tengo que salir.